Estamos de vuelta Y como la última vez que estuvimos con el Grupo Salvaje Prometimos traerlos para, en el caso de victoria La victoria de este fin de semana está asegurada Buenas noches Rubén, ¿qué tal estamos? Buenas noches Miguel, pues la verdad que muy bien Después de la victoria se vive la vida mejor A más, un 0-2 sufrido, pero bien conseguido, ¿verdad? Punto es uno ¿Qué tal estamos Chuchi? Buenas noches Buenas noches Miguel, pues la verdad que mejor de lo que esperaba Cuando nos despedimos la última vez, o sea que bueno Aparte con el resultado por venir, pues bien, perfecto Que conste que la primera vez que estuve en barras Tú estabas detrás de ellas, tu hermano también Que no tenía edad universitaria Y llevando la barra de voleibol Pues sí, además ya eso es síntoma de que La pandemia poquito a poco queda atrás Y de ser de los chavales que vuelvan con ganas Y decirle a todos los oyentes que este fin de semana Tiene el mundial de pista cubierta Cubatas a 2 euros los ponía Chuchi hace 5 o 6 años Y su hermano, ¿no? Era con boli, arroz rioja boli, ¿verdad? De todas las... Era la barra de voleibol del equipo de la universidad De la rioja Que siguen jugando Que siguen jugando ¿Qué tal Chuchi? No, Vicente Uy, perdona Vicente, Vicente Perdona Vicente Tú no estás para barras, ¿verdad? No, yo ya estoy muy mayor, muy mayor Eso ya pasó ¿Ha tocado alguna? ¿Ha tocado alguna? ¿Ha sido mucho de peritos eso? Bueno, ya a mí sí que no me ha tocado ir No me ha tocado ir por estudio y eso Pero sí, algo así, dos hemos ido Gonzalo, tu socio mucho Sí, por eso, por eso ¿Le preguntamos a Rubén? Rubén seguro que igual hasta estuvo ayer, ¿eh? ¿Estuviste ayer? No, ni mucho menos Pero sí que denotó aquí mucha nostalgia, ¿no? Respecto a la juventud Hemos perdido pelo Hemos perdido años Pero sí, sí No hemos perdido ganas Bueno, 0-2, ¿eh? 0-2 y partido sufrido en Extremadura ¿Cuánto? ¿Tres seguidas? ¿Faltan otras tres para tu diagnóstico? No, yo creo que todo va encaminado Todo va bien Y que vamos a sacar ahora Los doce siguientes puntos Yo creo que los vamos a conseguir Doce siguientes son Dux, Talavera, Tudelano ¿Y Ferrol o Santander? Santander Creo que es Santander y luego Ferrol ¿Tú también lanzado? Veo difícil los doce puntos Seamos sinceros O sea, yo el fútbol, por ejemplo Que vi el día de unionistas A mí no me encantó Sí que te voy a decir una cosa Creo que si juegan con la actitud Que se jugó el otro día Que a mí se me dio un poco la sensación De que había ganas de resarcirse De la humillación que sufrieron en Salamanca Y yo vi una actitud de ir a por el balón De ir a luchar, de ir a morir en cada balón Si esa actitud sigue vigente En lo que queda de temporada Pues igual sin fútbol Aún se puede conseguir algo Vamos Yo las cuentas que estaba echando Sobre todo He visto hoy una clasificación De que ya estamos lleno del Ecuador Que sea la segunda vuelta Y estamos segundo clasificado Detrás del Racing Es una clasificación Porque dan los tres puntos De este fin de semana Sí, pero Aún así A mí me siguen saliendo Unas cuentas muy positivas Que es que estamos sacando Más puntos en la segunda vuelta Que los que sacamos En la primera vuelta Contra estos rivales La mayoría Entonces De hecho con esas cuentas Me sale que aún estamos Fuera de playoff A día de hoy A falta de sumar los puntos Pero realmente Yo creo que deberíamos Ir muy bien clasificados Eso me demuestra Que está muy rota La clasificación por abajo Eso sí que está claro Y que por arriba Pues yo creo que Va a tener que puntuar mucho Para meterse en playoff Entonces Va a estar en un pañuelo Creo que del segundo al quinto Vamos rápidamente a hablar Del partido del pasado viernes Ha transcurrido justo una semana Expulsión de Mandy Justísima Y por qué no hay tarjeta negra ¿No? Que diría Robert No, la expulsión es clara La expulsión es clara Inapelable, ¿verdad? Bueno, tampoco me parece A mí tan clara No, vale Un poco naranja Sobre todo me sorprende Que tiene antecedentes Y parece que la que Que este año Creo que es la tercera o cuarta Tarjeta roja Cuarta expulsión O quinta Con lo cual Con lo cual pues Yo creo que a los árbitros En eso Tienen la matrícula tomada ¿Gol anulado a unionistas? ¿Veis falta? Uff Esta es vuestra portería Creo, ¿no? Uff No sé si puede golpear el balón Teniendo el portero en las manos Esa es otra cuestión Yo ahí la verdad Que me voy a quedar con el lado bueno Que es el antes para mí Y estuvo valiente Y con eso Y con eso a partir de ahí Pues bueno Creo que con cualquier otro portero De los que hemos tenido muchas veces Igual hubiera terminado en gol Y me quedo con que Esa dentro estuvo fuerte Pero vamos Dudoso Vale Aparcamos unionistas ¿Tienes planes para San Bernabé? Sí, hombre Claro ¿Dónde? Galicia Bueno Ah, has pillado Dos veces en Galicia En mayo y en junio Pero No, no, no En junio dos veces San Bernabé Pero dos veces ¿Y por qué luego? Miércoles y domingo Miércoles y domingo Claro Pero entonces Eso es que renuncias a la primera plaza ¿Eh? Eso es que renuncie No, no, pero eso te lo renuncié El otro día Ah, el otro día Por primera vez La renuncie a la primera plaza Pero no renuncio a la segunda ahora mismo No, no, no Y haces bien ¿Tienes planes? 9, 8, 9, 10 y 11 En principio sí Pero ahora he visto los últimos resultados Pues me los empiezo a plantear ¿Por qué te ves con la primera plaza? No se sabe No, a ver Seamos realistas La primera plaza Ahora mismo son 11 puntos con el Racing Que son 11 puntos reales Porque tanto a nosotros Como al Racing le falta El partido de la Extremadura O sea, son esos tres puntos Que son reales Y tienes un enfrentamiento directo Como mucho te puedes ir a 8 Que siguen siendo tres partidos Es muchísimo Muchísimo para lo que queda 57 puntos el Racing A la esperada de lo que sucede Este fin de semana 46 más 3 Y como tú dices Creo que en la última jornada Racing extrema O la pregunta es que va a ser un 2-0 O 0-2 Es la última jornada Yo creo que al final Son muchos puntos Para la diferencia Para los partidos que quedan Entonces, bueno Pero tú tienes casa en Galicia Sí, sí, sí Si lo miramos así Me ahorro el viaje de Santander Y si bueno Igual se me juntan Y tres equipos Y tengo que tener problemas Para seguirlos a todos El problema es El problema es los campos Que están poniendo Que están poniendo Pero Pasarón pilla cerca de Vigo Sí, a ver Yo, bueno A falta que concreten los campos Que creo que podrían ser Pasarón El Verónica Boquete ¿No? Que es el de San Lázaro De momento que han dicho Que el de Coruña Y el de Ferrol Eso es seguro Amalata Y se supone que El Verón Boquete El San Lázaro Y Pasarón Y Pasarón Bueno, al final Esta mañana lo comentaba Con mi hermano Que vive en Vigo Y me decía Bueno, comentaba precisamente La posibilidad de que el Depor No jugará en Riazaro Algunos de los partidos Y la verdad es que Quitando Pasarón En Pontevedra Tanto con Santiago Como con Ferrol Pero es un campo Bastante hostiles Para el propio Deportivo de la Coruña O sea, pasa del 0 al 100 Pasa de tener toda la afición O pasa de tenerla Al público en contra Pero trasladará Toda la afición Se traslada a Ferrol Sí, se traslada Toda la afición a Ferrol Pero aún así Si Ferrol también se está jugando Algo ese día O si tiene enfrentamiento directo Yo veo que Tiene pocos amigos En Ferrol Deportivo ¿Cuando vayamos nosotros Te acompañará tu hermana? Bueno Lo que no se puede Por la noche Por lo menos Hasta la puerta del campo Luego ya no sé De dónde nos sentaremos cada uno Puente de Mayo Su hermano Es muy del otro equipo De la ciudad Y muy del Celta B Pero muy buena Vamos a hablar también Ahora estamos hablando Del playoff Este fin de semana Habéis ganado 0-2 Al Extremadura Pero mojate ¿Qué necesitas O qué deseas que pase En los dos campos riojanos Que también juega La Unión Deportiva Y luego los tres Eres malo Sábado a las 17 horas Ahí hay que mojarse Pero Sociedad Deportiva Alboruñes Contra Racing De Ferrol Es complicada Siendo realistas Yo espero que vaya La sociedad Calahorra Racing Tampoco es fácil Este pronóstico Calahorra Racing Un empate Pero Pero lo que es La sociedad Yo prefiero Que la sociedad No es beneficia Te pregunto Piénsatelo Son dos partidos En los que Sin jugar Juega mucho La Unión Deportiva Yo lo tengo Muy claro Con la Sociedad Deportiva Racing de Ferrol Yo creo que Quiero que haya una sociedad Eso lo tengo claro Y luego en el partido Del Racing Contra el Calahorra Yo con la cabeza Creo que puede haber Un empate Igual que Vicente Es que Yo creo que Es que al final El empate Nos va a dar algo más de vida Si ganamos nosotros Bueno Teniendo en cuenta Los tres puntos Los ganamos Nos va a dar algo más de vida Pero es que realmente Casi Si el Racing se va a ir Cuanto antes se vaya Se vaya mejor Y nos deje margen Con la quinta plaza O sea que tienes miedo Al Calahorra ¿Verdad? Sí por cómo viene Por la dinámica que trae Porque es un equipo Que al final Siempre estamos hablando Del Outsider Que te viene de fuera Y que nadie lo espera Y pues es que el Calahorra Puede ser uno de ellos Y es peligroso Y el Outsider Parece que ya no va a ser Unionistas Parece que no Por lo que vimos el otro día Sí Barrón ¿Qué quieres que pase En Calahorra y en Logroño? Yo voy con un Racing Y con un Riojano Pero además Sin ninguna duda Es cierto Pero esto Sin duda Totalmente ambiguo ¿Quieres que gane el equipo? No, no es ambiguo Eso dependerá De la capacidad De discernir de cada uno Pero vamos Yo lo tengo clarísimo Que con un equipo Riojano Y con un Racing Con un equipo Riojano Y con un Racing No te mueves de ahí ¿Verdad? De ahí no te mueves Te interprete cada uno Tiene familia en Calahorra No sé Yo digo Sí, sí Pero ¿Ves al Calahorra Como amenaza de la quinta Paza? En principio no Sí que creo Que están jugando Bastante bien Sí que creo Que tendría opciones Pero es que luego Hay presión Y hay muchos equipos Que están jugando Mucho Con jugadores Muy caros Que eso imagino Que también influye En la presión Y jugadores Que por ejemplo Que no se han visto En esas circunstancias Creo que luego Les pueden temblar las piernas A la hora de la verdad Oye que igual Sí, al final llegan Y se mantienen ahí Pero yo en principio No me parece un rival Un rival que debiera ser Para el Logroñer No sé si luego Para el Racing De Ferrol O para otros equipos El Racing De Ferrol Son 46 puntos Como la Unión Deportiva Logroñés Pero ya ha descontado El partido con Extremadura Y el Calahorra Son 43 Pero también ha jugado Con el Extremadura Que es importante Porque ellos ya no van A poder sumar Tres puntos Tres puntos Lo tendrán que ganar Pero que Deport También tiene que jugar Sí, todos Tiene que jugar Eso es Los de arriba Todavía Rayo tiene que jugar Badajoz también Deportivo también Racing justo Lo hemos comentado La Unión Deportiva No, Deportivo Jugar contra la Extremadura Ninguno No, Juan Ni en la ida Podemos hablar Del Deport De cómo se quejaban El año de nuestro ascenso De que les habían robado Contra el Fuenlabrada Y demás Porque no jugaba Un último partido Pero este año Yo no he visto a nadie Protestar por el partido Que le regalaron Contra la Extremadura Bueno Está adulterada La competición De partida Está de partida Pero vamos Sin ninguna duda Yo creo que Lo más normal Es que hubieran quitado Los puntos De ida y de vuelta A todos Sí, sobre todo Porque al final La Extremadura Empezó a tener problemas Antes de terminar la primera vuelta Con lo cual Llegó partidos De las últimas jornadas De la primera vuelta En las que Pues empezó a ver goleadas Y la diferencia de goles Puede que con la igualdad Que haya Afecte al final Si el factor de jugar En casa O jugar fuera Tampoco es el mismo Yo creo que al final Si un equipo desaparece En mitad de la competición En mitad de la competición Ningún resultado Debería ser válido Y nosotros perdimos un partido Pero el Real Unión Por ejemplo Que fue el último Le penaliza también O sea En vuestra tesis Está el Real Unión Porque perdió tres puntos Y el Rayo Majabonda El Real Unión Encima fue el último Partido que ganó En Extremadura Creo Que ya fueron con los chavales El primer partido Que fueron con los chavales Y ganaron cero Independientemente De que en este caso Los perjudique Que va a haber más casos Probablemente en el futuro A mí la única solución Que me parece viable Es que ningún resultado Sea válido Con usted que se aplica La reglamentación Que dice Oye Si se llega al Ecuador Valen todos los resultados Si no Es que volvemos a lo mismo El Ecuador es muy relativo Porque estás hablando De unos se han jugado En casa De otros se han jugado En diferentes circunstancias Ningún resultado Debería ser válido El Deport llega a la primera plaza Con o sin Extremadura Yo creo que no ¿Acaba Borja Jimena en la temporada? No lo sé Creo que sí va a acabar Y creo que vamos a acabar Por encima de ellos Pues igual Yo creo que no van a quedar Ni segundos Y yo creo que Borja No va a acabar tampoco La última vez que te dije Que podríamos llegar primeros Tú me dijiste Que el Deport Había perdido ¿Cuántos? El dato era Que en la primera vuelta El Deportivo de la Coruña Perdió 14 puntos 14 puntos En el inicio De la segunda vuelta Que es cuando estuvimos Creo que se dejó 5 de 9 Bueno pues Si te parece bien Ahora ya se ha dejado más Si te parece bien Repetimos la conversación Con el Racing Se ha dejado 16 puntos De los 24 en juego De los últimos 7 Ha ganado un partido Lo hizo encima Contra el Calahorra Se ha dejado muchísimo 16 puntos Y por mis cuentas Creo que tiene 8 puntos En 8 jornadas Con la clasificación Que hablábamos antes Con lo cual se ha dejado 16 Pero también te digo ¿Cuántos puntos crees Que se ha dejado El Racing de Santander En esta segunda vuelta? Pocos Muy pocos 4 4 Muy bien 4 4 5 6 Y descontando los 3 Que le damos por ganados A la Unión Deportiva El Racing ha sumado 20 Y la Unión Deportiva Es 15 En esta segunda vuelta Eso es uno de los debates Que se tendrá ahora mismo Tendrán su bache Saben Porque ellos han tenido Otros años La situación En la que el pinchazo Ha venido Ellos están esperando Que venga ese bache Que ha tenido el Deport Esperan ellos No descartan Que les pueda venir Pero claro Con el saco que tengan ya El Racing ha venido De jugar unas cuantas jornadas Partidos seguidos Con los partidos que tenía Aplazados Y lo han superado bien El Racing tiene muchas cosas Que yo he hecho en falta A nuestro equipo A la hora de pelear El primer equipo O sea, el primer puesto Y va de culo Suerte Es una villa Bueno, suerte Capacidad goleadora Un jugador en racha Desequilibrante Que ahora mismo Ha metido 5 goles En 5 días Bueno, son factores Que yo he hecho en falta En nuestro equipo Estoy costando mucho Meter gol Nos meten gol En jugadas A veces muy tontas Pues bueno Es que al Racing De repente Se le empieza a ver Ese ritmo de De transatlántico Que hablamos siempre Y que teníamos nosotros Por ejemplo Año del ascenso Hasta que llegó la pandemia Cada tiempo La racha es inmejorable Solo se ha dejado Lo has dicho tú 4 puntos Empate con el Badajoz No me acuerdo En qué campo fue ¿Y sabes que contra quién Se dejó dos? ¿Contra quién? Pues tal Talavera ¿No? Talavera Y precisamente En el Prado Que visita dentro de 15 días La Unión Deportiva Lugones Yo creo que ahí Ahí es donde se deciden Muchos puestos O sea Te quiero decir Que nosotros No podemos perder puntos Ahora en campos Relativamente fáciles O sea Es que sumamos los puntos Retudela Y sumamos los puntos De Extremadura en casa Y estás en la pelea Es así de Pero claro Sí, más 5 Sí Son los puntos Que yo echándose un poco A la vista atrás Hechas de menos Sí, pero bueno O sea Todos se van a dejar En campos fáciles Se van a dejar Lo cierto es que Nosotros no hemos tenido Un bache Como el que hablábamos O sea Se ha salido baches Hubo un buen bache Hemos tenido una fosa Diciembre Diciembre fueron tres derrotadas Sí, lo que pasa Que justo cuando parecía Que el equipo Ya estábamos en el momento Siempre que se ha llegado Al punto crítico De no retorno Parece que el equipo Siempre ha levantado Un poco el vuelo Entonces En la última vez Que estuvimos Conversación Hablábamos muy bien Del Celta B Y del Real Unión Si miramos las dos Últimas semanas Les hemos dejado agafados ¿Qué tal veis al Celta B? Te vuelvo a repetir Alabemos al Racing El Celta B Ya que ha salido Nuestro contacto en Vigo Mi hermano Juanjo Que lo sigue Y lo ve bastante En la prensa local Por lo visto Muy poca tendencia Por parte de Berisso O del primer equipo De coger jugadores del segundo Con lo cual Es un bloque Bastante definido En el que hay pocas variaciones De una jornada a otra Y parece que también Hay voluntad Por parte del dueño De Mourinho El dueño del Celta De que el equipo Por lo menos Pelee el ascenso Dicho todo esto Yo de repente Veo el otro día Solo he visto el resumen Pero veo el resumen Del partido contra el Tudelano 0-2 0-2 Es cierto que el Tudelano Lo bloqueó muy rápido Porque metió los dos goles Muy seguidos En el primer tiempo Pero tampoco Tampoco en el vídeo Del resumen He visto yo Que terminara encerrado Del Tudelano Sufriendo muchísimo Me sorprendió Me sorprendió Tanto que el Celta B no fuera capaz De cerrar el Tudelano Como que el propio Tudelano Tuviera su oficio Bueno No sé por qué A mitad de él Me daba el pálpito De que como siendo un filial Podía pasar algo así Y había que aprovecharlo Pero bueno Es complicado Y ahora mismo Pues el Celta B Yo no me apostaría Que fuera uno de los Que están metidos Según en el playoff Hombre Si hay una palabra Para definir los filiales Yo creo que es inconsistencia Estamos solamente un filial Que conste personalmente Era el equipo Que más me gustaba De todos Y me ha sorprendido Mucho Los últimos resultados Son de los que mejor Juegan al fútbol Para mí Son de los que mejor He visto jugar al fútbol Sí Y por ritmo Y por intensidad Y tienen jugadores Con talento arriba Pero Lo cierto es que A día de hoy Creo que los tenemos El golaveras ganado Sí Al Celta B Y creo que también Con los equipos que están arriba Tenemos más o menos Quitando el rollo Majadaonda Creo que tenemos Dos golaveras Bastante favorables Creo que tenemos El de Real Unión ganado También Por resolver contra el Racing de Ferrol Santander Y con el Depor Pero bueno Por resolver Si ganas 0-2 El labraje es tuyo Sí Algo que no nos viene mal Tiendo en cuanto a nuestra diferencia De goles Que la verdad Mañana Almendralejo No vais ¿Verdad? Tú eres capaz Mira te voy Mira te voy a contar Una anécdota Cuenta ¿La de Coruña? No, no Con el Club Deportivo Logroñes En Binefar Joder La primera La huelga Correcto Un amigo y yo Fuimos a pasar El fin de semana Y pasamos la noche anterior Y nos levantamos Con la noticia Bueno O sea Creo que fuimos Los dos únicos Que Que estuvimos En Binefar Si en Binefar Cuando el partido Hay que poner en contestar La fecha Que algún chico Diga No le irá a mirar El WhatsApp Por los mileniales No le irá a Twitter Esto fue en la 2002-2003 Igual no sé si fue en noviembre Diciembre Pero fue esa temporada Diciembre Creo que fue el último partido La primera vuelta Por eso Pues no existían Todas estas cosas Que existen Pero había teléfonos Podías haber llamado a Gonzalo O era Gonzalo Es que sería Gonzalo El que nos diría después De verdad Cuando nos levantamos El domingo Por la mañana Oye oye No vayáis No vayáis Habíamos estado Recorriendo los bares De la ciudad Y eso Haciendo turismo Los normales Viendo el buceo Y La casa natal Del Tato Pasaríamos Seguro que pasaríamos Pero fue eso Nos levantamos por la mañana Con la llamada De no vayáis Que no van a jugar Bueno pues nada Hemos conocido El mejor desplazamiento Pues no vayan mañana Por si acaso Al Mendralejo Aunque me han comentado Que el Badajoz Ha tenido la diferencia De invitar a los socios De la Extremadura A sus partidos Así Lo he oído No Ha ofrecido Como a los que son socios De Extremadura Creo que les ha ofrecido Como una especie de abono Para el Badajoz Para que puedan ir Y además entre Badajoz Y Al Mendralejo Y el Extremadura Creo que se llevan bastante bien Como relaciones Que el rival es el Mérida El Mérida En ambos casos Dux el próximo fin de semana Dux, Talavera Y Tudelano ¿Verdad? Ese orden Dux sin Alfaro Y sin Javi Castellano ¿Oportunidad para que Diamanca Siga mejorando? Pues tiene que mejorar Tiene que mejorar Yo no sé Cómo ha venido este hombre Pero la verdad es que Se le ve bastante Ha venido sin jugar Eso está claro Sí, sí Pero parece que ha venido sin jugar nunca Parece que no ha jugado nunca Te voy a hacer un apunte Para los pocos minutos Que ha jugado Bueno, el otro día Ha venido un gol Yo veo las repeticiones Por todos lados Y no veo caridad Le la toque en ningún momento Pero a ver Es muy difícil de ver En eso tiene razón Pero lo festeja como propio No creo que sea tan Bueno, es un 9 de 36 años Sí, pero no Pero aún así Yo creo No creo que tenga prima Por llegar al cuarto gol Y tenga No creo Yo creo Pero estoy con tu teoría A mí la situación que me da De cómo sale el balón Y cómo llega y demás Es que no la toca Yo también es cierto Lo hablaba con Rubén Durante el partido Que creo que Diamancá Es un jugador Que luce bastante más De tres cuartos hacia adelante Que de tres cuartos hacia atrás De tres cuartos hacia atrás No sé si es un exceso de intensidad O una falta de orden táctico Que no sabe transmitir Mere Pero hay momentos detrás Que da la sensación De que defensivamente Tiene su suela Es que él es más ofensivo Que defensivo Y yo creo que lo están poniendo Más defensivo Que ofensivo A mí la sensación que me da Es de que es un box to box Lo que pasa es que claro Que si no le acompaña a nadie O tienes a un acompañante Pues estás solo Y estás recorriendo el campo Tú solo ¿Os gusta Rueda de stopper? Que no es el primer partido En el que juegan No A mí personalmente no Creo que no ha rendido mal Pero vamos Es que me parece Una falta de respeto Hacia el aficionado Por parte de Mere De que dentro de lo malo El otro día Libramos el doble lateral Que algo es algo Poco a poco vamos avanzando A mí me gusta más Rueda de medio centro Que de central Sí, también También es cierto Pues entonces Creo que Bueno Eso es como decir En su día Que hierro te gustaba más De medio centro Que de central Sí Es muy complicado Eso Es que igual no le veo En el valladol de medio centro Claro Es que le saco Yo cada día Este hombre a Mere Le saco más cosas de Clemente O sea No sé si es bueno o malo Pero te voy a decir una cosa Cumplió 72 años el otro día Mere Mere no No sé cuántos cumplió Pero cumplió Pero Javi El rubio de Baracaldo sí Y Mere Hermoso también Fue su cumpleaños Sí, sí Saludo al rubio de Baracaldo Y a Mere A Mere Hermoso también Por supuesto Creo que es muy importante La posición de Rueda Igual Rueda no es el hombre indicado Pero creo que es muy importante Porque a este equipo Le hace falta el stopper Que la rástica Y se nota Porque en el momento En que juega con el stopper Y con dos en el medio Y aún controla un poco más el partido Controla pues dentro de En los parámetros de Mere Pero algo controla más Y defiende mejor Y no es un corre calles Ni se juega tanto a gorrazo Yo creo que podría ser una solución Pero claro Igual no es Igual pues Un ejemplo podría ser Poner de stopper a Diamancá Y que tenga todo el recorrido El centro del campo Y poner el centro del campo a cercano Rodri Le veis Se le ve poquito Es que no le ha dado minutos tampoco Tampoco apenas ha tenido minutos Para poder hacer algo Sí pero es lo que hablábamos Sobre otro día No da la sensación O sea lo que hablábamos Desde el día que lo ficharon Que según lo que me habían comentado Era un estilo de Anomesa De muy voluntarioso De buen jugador Pero que le falta gol De momento los minutos que ha tenido Hemos visto que gol no tiene Tampoco ha tenido muchas ocasiones Pero gol Vamos a recordar que regala O se asocia con Alfaro Un Valladolid Se lo regala Que igual si quieres Sí pero no es la labor de un nueve No entiendo que un nueve es más un rematador Por no condenarle Por cada una asistencia Pero claro tampoco el fútbol Que hace el equipo Ayuda en nada Porque al final es gorrazo gorrazo Y lo que es lo que Ahora que está Tenemos la baja de Alfaro Pues si ponemos igual a Guarrochena en banda Igual sea vacante Que deja Guarrochena en el medio Podés Rodri con Adirani Me gustaría verlo Es una posibilidad Contra el Dux De todas formas Y parejo Sabemos que le pasa No lesionado Pero es que si Molestias físicas Molestias físicas Le echas en falta Tampoco el rendimiento Que tú No tampoco Tampoco el partido Pero quien necesitas Es un poquito una incógnita Que haya ahí Que no ¿Os acordáis? Guarrochena ¿Sabéis cuando marco el último gol? Si no me falla a mí la cabeza De a la cultura De Extremadura No No Extremadura Que fue un golazo Extremadura El golazo del 1-1 Sí, sí, sí Que le den Uno de los dos goles de mañana Que se ordena él Para romper la dinámica Sé que son vueltas asimétricas Pero impresiona Llevar una vuelta sin marcar Llevando ocho goles Y siendo Hombre, tampoco Yo programas esto sorpresa Si tú miras Sus números anteriores Tampoco era un chico muy buen goleador A mí me recuerda A una temporada Que tuvo en el Palencia Arrancando con muchos goles David de Paula Que era un jugador Que no tenía mucho gol Pero de repente había partidos Hizo 13 goles quizá Sí, y que hizo un hat-trick en Thanos Contra la gimnástica de Torladega Pues ese tipo de jugador Que tiene gol Pero claro Que por su posición Y por su labor teórica No es goleador A mí también me parece Que hay muchos partidos sin marcar Y sobre todo sin rematar Yo creo que le cayó Aunque luego marcó después Creo Creo que le cayó Como una losa Del tenerte fallado En Baja Ouna A ver, ocasiones ha tenido Pero también es cierto Que ha perdido mucho protagonismo Una vez ha entrado en el equipo Aridane Y ya no es la principal referencia Pero A mí me gustaría Que la principal labor De Guarrochena No fuese la de meter un gol Sino que fuese la de jugador de banda Porque ya que hablábamos De jugador de banda A mí el otro día A mí sí que me gustó mucho Iñaki Que me sorprendió mucho En faceta defensiva A mí sí que me sorprende Que le guste Iñaki Estuvimos al término del partido Y si Palabras textuales Si no te acuerdas Que crees que es el mejor partido De la temporada de Iñaki A mí creo que fue el que más me gustó El más completo Y de la temporada Y quizás De los últimos tiempos Haber tenido partidos muy buenos Con goles y demás Y con mucha presencia En segunda división Pero en segunda B A nivel defensivo El más completo Y encima estuvo llegando Estuvo asistiendo A mí me gustó muchísimo Y quiero comentar Que el gol primero Ha habido debate Si es corno o no es corno Es un gol de balón parado Que a mí ya Vienen a jugar balón parado Que vamos Casi lloro de la emoción Porque Fuf ¿Qué hace el portero? ¿No lo ve? ¿Resbala? Es que es una cosita Yo creo que le pilla un poco A contrapié Se tira hacia la izquierda Yo creo que le pilla un poco A contrapié Simplemente que va a tapar El remate de Aridane Que es lo que hablábamos antes Un remate de Aridane Que no llega Sí Creo que no está mal Pero creo que lo limita Al equipo demasiado Y falla demasiadas ocasiones Para lo que limita al equipo Porque creo que todos los días Ha tenido varios remates claros Pero muy claros Que no han ido a gol Y al final Es que es un condicionante Muy grande El fútbol de Aridane Porque si no juegas para él Es jugar con uno menos Más o menos Que nota Poco a poco va mejorando La nota ¿Le damos el aprobado? Ahora mismo sí Ahora mismo sí Yo creo que sí Para mí es lo que dice Mucho Rubén Te condiciona mucho Que cuando estás en el campo Hay que jugar para él Porque físicamente No es un tipo de jugador Para jugar a otra cosa Hombre La verdad que yo Estaba siempre echando cuentas Y no me deja sorprender Que habiendo jugado prácticamente Se ha perdido La primera vuelta casi En la práctica Lleva cuatro goles Extendiendo un poco Los números Extrapolándolos Estarían los 10-11 goles Que es un poco Lo mínimo que se esperaba de él Entonces Yo creo que está cumpliendo Me está sorprendiendo Lo cierto es que La sensación que da No sé si es por lo que se espera de él O por el perfil de jugador tan grande Se espera mucho más de él Pero bueno Lo cierto es que A mí no me deja de sorprender Que bueno Finalmente el día Va a poner encima de la mesa Sus cuatro goles Y eso es indiscutible O sea Ha marcado Y bueno Pues desde que volvió a entrar en el once Pues ha ido respondiendo Algunos dais por hecho La quinta plaza ¿Cómo la veis de segura? Tiene la última Decía Chuchi Que por inercia no se llega Estoy seguro que sigues pensando lo mismo Sí ¿Tú la ves segura? No, yo la veo A ver Es que la veo de dos maneras La veo muy insegura Porque el fútbol que me transmite el equipo A largo plazo Es que no le veo ningún futuro Pero sin embargo Tras el partido de unionistas Y no por la victoria Sino por la actitud Que veía el equipo Al final Son jugadores muy buenos Y son de los mejores de la categoría Y eso es una realidad Si encima tienen actitud O sea Por mucho que la disposición táctica No ayude Incluso pueda perjudicar Siguen siendo muy buenos Y si le ponen ganas Yo creo que debería bastar Ahora retomamos Lo de unionistas ¿Cómo ves de fiable ¿Qué porcentaje de quinta plaza? ¿Cuarta, tercera, segunda, primera vez? Hombre, es que Abanderado del optimismo Te iba a decir O sea, para mí Es una utopía Quedar quinto O más abajo del quinto Yo creo Segunda, tercera plaza Para mí es lo normal Y lo ideal Lo demás para mí Sería una catástrofe Te lo digo de verdad ¿Has dicho segunda? ¿Eh? ¿Has dicho segunda? Segunda o tercera plaza ¿Por eso has venido del Racing? No, no he venido del Racing ¿Creéis? Él está muy contento Con la imagen ofrecida Ante unionistas ¿Personalmente con la imagen De unionistas ¿Da para ganar al Dux? Sí, yo creo que para ganar al Dux Sí A ver, con la imagen Sí, con la entrega Entrega y actitud Sí Con eso sí Yo creo que con eso Debería bastar y sobrar Para ganar al Dux Vale Yo creo que el Dux Por el perfil de equipo que tiene Yo creo que es un partido Para ganar Para vencer Y para convencer Que suele decir Yo creo que tiene que ser un partido En el que vemos por una vez Más de dos goles Y que tengamos una cierta relajación En la grada Yo Pocos partidos Bueno, luego nos viene el Tudorano en casa Son partidos en los que Si ahora ya no marcamos un poco La diferencia El equipo coge confianza Después de este descanso Esta semana Preparándolo todo bien Sería un jarro de agua fría Que contra el Dux No viéramos un buen partido Es que ya Como dice Vicente Vendría contra el Dux No negocio nada Que no sea la victoria Pero la repregunta Con la imagen del día de Valladolid Que se gana sin sufrir Pero hasta el 70 No te adelantas ¿Da para ganar al Dux? Si, yo creo que si Es que nos tiene que dar El día de Valladolid Si, si, si Es que nos tiene que dar Con esa imagen Con esa imagen Igual como el día del Badajoz Con una individualidad El día del Sultavelli Con una individualidad Pero no me parece Creo que el cambio de actitud Te vuelvo a repetir Creo que viene motivado Por la humillación Que sufrieron en el Reina Sofía 4-0 Ese era el principal motivo Para mí, yo creo Y era lo que había Lo que se palpaba en el vestuario Para mí que era una forma de venganza Me gustaría que Esa actitud se extendiese Al resto de partidos Que conste Yo soy de los que Me parece que el día del Badajoz Y si, me acuerdo que Ser antes Hace dos milagros En los 20 primeros minutos Pero a mí el equipo Me gustó muchísimo Sé que no todos estáis En la misma línea argumental Que yo Pero me parece un equipo Me gustó en cuanto a seriedad O sea, me parece un equipo serio Pero no sé lo mismo Fútbol Poco Poco nada Más allá de los 20 minutos iniciales A mí me gustó El día del Valladolid Fue un poco farragoso el partido En el 70 marca Alidane Y luego Alfaro Hubo mucho miedo ese día también Había miedo a perder La verdad que era complicado Contra el Dux Yo espero que Como decía Rubén Igual que han tenido ganas De devolverle la pelota El unionista Salamanca Contra el Dux Aunque luego se llegó A empatar Fue uno de los primeros partidos No que se atisbó dudas Un equipo que hasta ese momento Era la serie en defensa A partir de que se empezaron A encajar goles Y me acuerdo que fue Un comienzo de partido Luego confirmado en Lezama O bueno No sé si veníamos ya A Lezama de encajar goles Pero veníamos ya Veníamos de encajar Fue como un poco la confirmación De que el equipo No era tan serio atrás Como parecía Pero sin embargo Si yo me quedo con la imagen Del Dux de ese día A mí me pareció Un equipo muy limitado Pero muy limitado Que creo recordar Que empezaron ganando 2-0 Y creo que incluso Estuvimos nosotros Con uno menos Y tuvimos la posición Y tuvimos el control del partido Y pudimos ganar perfectamente Pero ahí en la circunstancia Que igual Algunos se han visto más partidos Creo que el campo del Dux Creo que es de espera artificial Creo que es irregular Creo que es pequeño Y es Yo viendo simplemente Los resultados del Dux en casa Son Vamos Fiestas de goles Sí, sí, sí Me imagino que propicia Mucho ese tipo de juego Y una pequeña pregunta Que me acaba de venir a la cabeza ¿Hemos aprovechado ¿Hemos aprovechado Alguna superioridad numérica? Vamos pensando Yo creo que tampoco Y además Que ha sido superioridad Numérica larga Que no ha sido de 5 minutos Contra el Celta B Obviamente no Contra el Contra el Athletic B El parcial es 1-0 0-1 Porque se ha expulsado Un jugador del Athletic Y se hace ocasiones Como para 3-3 Yo creo que puede ser El único parcial Que más ganado Sería 0-1 Pero no daba para el 3-1 Por ser sinceros Hemos hablado del Playoff en Galicia Ya tenéis casa en Vigo Si lo precisáis ¿Os gusta el formato? ¿No se puede cambiar? ¿Lo ha elegido la federación? ¿Tiene que recaudar? Por una parte me gusta Porque dices Es algo rápido Directo Y con muy poquito O con un poquito de suerte Se puede llegar a ascender Porque son dos partidos Y se acabó Pero se pierde toda la esencia De los partidos Ida y vuelta Del disfrutar en casa Con tu afición El ambiente que se genera Eso lo vamos a echar mucho de menos Rotundamente no No me gusta nada Creo que como bien dice Vicente Ya no es la esencia en sí Sino que además Era una fuente de ingresos Muy importante para el club Que no se ha hablado del logro Que se ha hablado de todos los clubes Que hacía engancharse A mucha más gente al equipo Que luego probablemente La siguiente temporada Porque al final no dejaba de ser caja Para el aficionado No es solo tres días Es cuatro semanas Entonces yo me quedaba Y son cuatro partidos No solo dos Y yo me quedaba Pero vamos sin ninguna duda Porque al final Lo que está viviendo en esos partidos Es tu final de la Champions Sí, que no Y además que la España no es Inglaterra Y es imposible trasladar Cuatro mil aficionados Yo lo que veo un disparate Es que se haga en Galicia Pero en Galicia Como en Cádiz Eso sí que es un disparate No, no Y aparte me parece Que debería ser una sede neutral Es decir Si se disputa en Madrid Más de otra que Rea Forno Ninguna Y que el año pasado el vivero Pero no es un vivero Pero creo que en ese sentido Debería fijarse en la sede Llamémosle Montjuic Llamémosle La Cartuja La Cartuja Sí La Cartuja La Cartuja de la Federación ¿No? Sí Ante el acuerdo Pero es que para las aficiones Es mortal No, es criminal Pero si le quieres dar Un poco de cacho Y un poco de algo En vez de meter ese tipo de campos Puedes buscar campos de primera Pero es que aún así Pero es que A mí me parece pues eso Deplorable para nosotros Que encima te la hagan un miércoles Que no te la hacen Ni en dos fines de semana Un miércoles Y un fin Que conste que Desde el punto de vista riojano Cuadra perfectamente Sí, porque no es Solo desde Pero para cualquier otra afición Bien, pero escúchame Desde el punto de vista riojano En las fechas Seguirían siendo las mismas Y tendrían mucho mejor No, pero tú no tienes que pedirte Un día festivo En ese sentido Que sí que implica un desamuso Tienes que estar cuatro días Y depende de la distancia Que son horas Habéis seguido Estamos acabando el tiempo Habéis seguido la reunión del pasado Justo hace una semana Ocho días De el Horda ¿Merece la pena pelear Por esta primera red? ¿Te gusta? A mí me gusta El formato Y a mí me gusta La categoría Sé que tú eres muy crítico Que no te parece muy distinta A la segunda B No, a ver A mí me parece Que sí merece la pena Luchar por esta primera red Yo soy muy crítico Porque me parece igual Pero porque la gente La exalza De unas malas Maneras En que no le veo ningún sentido Al final estamos viendo Lo mismo que el resto de años Pero con menos equipos Yo he visto eso Dejado sobre un grupo Creo que esta categoría En tres años Puede ser una grandísima categoría Y muy vendible Pero en tres años Tiene que haber mucha limpieza Y rezar Y rezar Para que no suban Muchos filiales Sí, tal cual Tal cual ha dicho Rubén Yo opino exactamente lo mismo Esta categoría En tres años Va a tener En cuanto pues Suba de abajo Numancia Capitanos de provincia Que son Al Numancia Al Hércules Al Murcia Al Córdoba Al Recreativo Así que me vengan A bote pronto Al Recreativo Le queda mínimo Dos años Para subir Rápida impresión Rubiales ¿Va a ser bueno A Villar? ¿Te gusta como presidente? No me gusta como nada Es que Si lo comparamos Con Villar Lo va a ser bueno Bueno yo creo que Ya va siendo la Que pongamos En esos casos A profesionales De la gestión Y no a personas Que han llegado ahí Por una trayectoria deportiva O por lo menos Que compartan Las dos cosas Pero que no se implemente Porque me parece Que la gestión Es bastante Bastante Bueno pero Las ideas Que he ido implementando A mi la copa del rey Me parece Más que un acierto O sea me parece Un completo éxito Llegamos a estas semifinales Y en si menos Ponemos doble partido Tenemos una Muy bonita Pero ponemos un playoff Con miércoles y domingo Yo si que voy a ser comprensivo Que una persona Que intenta hacer cambios Que creo que van hacia bien Y es normal Que se falle en el camino Creo que La primera federación Es un acierto Y espero que acabe En un solo grupo Creo que la copa del rey Es un acierto Espero que acabemos En semifinales A un solo partido Y luego Si que va a tener Otros fallos Pero al final Si repercute En beneficio de los clubes Vamos Al menos No repercute En el bolsillo de Villar O solo en el bolsillo de Villar Hemos agotado el tiempo Vamos a hacer Dele la palabra a Roberto Bueno pues nosotros Llegamos ya al final del programa Ya lo saben Infórmense en el día de la Rioja De todo lo que ocurra En la primera ref Segunda ref Tercera división Y en todo el deporte riojano Y si no Pues esperen al lunes A punto de encuentro Siete del día Y sobre todo aquí en Campeones Muchas gracias Rubén Muchas gracias Chuchi Muchas gracias Vicente Que no se me va Nos emplazamos Cuando venga el Racing Cuando tú quieras Además vienen dos Racing seguidos No sé a cuál tercera Va a ser después de una victoria Así que no hay problema Pues nos vemos justo antes De Semana Santa Y al resto de espectadores Les dejamos Con fogones y barras Además que es precisamente La semana de las barras Disfrútenlo Hagan apetito Nos vemos el lunes Y mientras tanto Sean felices Sean prudentes Y sean campeones Como lo va a ser La Unión Deportiva Logroñes Este fin de semana Sí o sí Y a final de temporada La Unión Deportiva 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 La Unión Deportiva